Me dicen, Cristian, averiguate, ¿será que va a haber feria juniana? No, 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 mire, aquí le voy a decir algo claro, por lo menos van a ser unos 4 a 5 meses sin hacer unos conglomerados de ese tipo, por lo menos. En comunicación al doctor Eduardo Názar, él es presidente de la Asociación Hondureña de Médicos Residentes y actualmente estudiando la especialidad de neurocirugía, él labora en el Hospital Escuela Universitario. Buenos días, doctor, bienvenido al gallo. Buenos días, muchas gracias por tenerme aquí presente y estoy aquí ya para poder aclarar cualquier duda que se tenga sobre el tema y pues tratar sobre los temas de salud pública que tanto nos han causado daño a través de los años. Perfecto, doctor, hace, bueno, ya llevamos en cuarentena bastante o varias semanas, cosa que creo que al menos muchas generaciones no estábamos acostumbrados a estar encerrados, al menos los que sí no pueden salir en su totalidad al hogar, pero viéndolo desde la perspectiva de un doctor que está en el campo de la batalla con una gran cantidad de colegas, ¿cómo se siente? Yo sé que es muy obvio lo que voy a preguntar, pero me gustaría escucharlo de parte de un doctor. ¿Qué tal el ambiente? ¿Qué tal los ánimos al ver que hay tanto problema a nivel nacional? Sabemos que a nivel mundial lo hay, pero a nivel nacional, ¿cómo se siente desde la otra perspectiva? Pues en realidad creo que hay un ambiente de incertidumbre, desgraciadamente, todo esto en base a que nuestro sistema de salud no está listo para una pandemia como la que tenemos. Creo que he agarrado con los pantalones abajo al mundo entero y Honduras no va a ser la excepción. Si muchos de los países como Estados Unidos, que nunca ha conocido desabastecimientos ahorita en estos momentos, pues no tienen manera de cómo proteger a su personal de salud, ya se imagina en un país como el que tenemos, donde el sistema de salud pública ha estado abandonado básicamente por el gobierno por los últimos 10 años más o menos, si no es que más, pues no estamos listos definitivamente. Así que lo que prevalece es la sensación de miedo y de incertidumbre entre todos. Desgraciadamente, pues nosotros siempre hemos tenido que trabajar con las uñas en muchos de los hospitales públicos del país y esperemos que esta no sea la excepción, ya que trabajar con las uñas en este caso puede significar nuestra enfermedad y esperamos que no, pero la muerte también puede ser. Hace varios días venimos viendo que se han recibido o se están haciendo entregas de donativos de personas particulares, particulares, empresas, ¿cómo, cómo, 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 bueno, al menos con estos donativos me imagino que son funcionales, pero aguanta el sistema de salud? Pues mire, le voy a decir algo, estamos sumamente agradecidos por todas las personas, sea compañías, personas de la empresa privada y personas que son simples particulares que decidieron entre un grupo de amigos formar tal vez una pequeña recaudación para darnos algún equipo. Le puedo dar datos concretos si quiere. Ahorita en este momento yo he recibido la cantidad de 690 mascarillas N95. Muy bien. Suena bastante, suena bastante. Ok. Pero solo en Tegucigalpa somos aproximadamente 300 médicos residentes, o sea que es ajusta para dos mascarillas cada uno. Y eso se va, o sea, idealmente esas mascarillas son de uso diario, idealmente. Oh, ok. Pero estamos teniendo que reutilizar equipo desechable, ni modo, lo están haciendo hasta en los lugares, en los países con sistemas de salud robustos. Entonces digamos que usamos una por semana, que suena en cualquier otra situación, dirían imposible. O sea, si no estuviéramos en pandemia. Sí, doctor, pero me dice usted que prácticamente por la falta de insumos que se les han brindado y bueno, por las donaciones que han recibido, una semanal aproximadamente, pero estamos hablando de una mascarilla N95 que actualmente en el mercado, si alguien busca, pues la encuentran más o menos en 150, 170, depende de la marca. A 200 lempiras. Hasta 200, cada una, no la caja. Hay gente que dice, a 200 la caja, no, una. Entonces, ¿qué riesgo puede haber de que hay una mascarilla diseñada para uso diario y que se pueda prolongar el uso? Porque también como pueblo, mucha gente está haciendo esto, que la misma mascarilla la está reutilizando, o al menos, si eso es lo que hay y es para lo que nos aguanta, ¿cómo podemos hacerlo, no diría que de manera correcta, pero de mejor manera? Ok, uno hay que usar el recurso que se tiene bien utilizado. Entonces, para empezar, en el país, nadie fuera del hospital debería dar una mascarilla N95 y nadie ha incluido policías, militares, COPECO, personas en particular, reporteros, nadie, nadie debería utilizar una N95 o sus equivalentes, que son las llamadas FFP2, que son mascarillas contra aerosoles. Nadie debería andar usándose en la calle porque el virus no es aéreo, o sea, no es que anda volando por las calles. Entonces, nadie fuera del hospital debería usarlas. Ese es el punto número uno que nos ha llevado al desabastecimiento, el mal uso de la mascarilla. Se está usando demasiado afuera. Se va a ver a reporteros que andan N95, policías que la andan, personal de COPECO que la andan. Doctor, yo he visto personas en la calle que andan usando una mascarilla grandota que parece un casco de Power Ranger, o sea, a ese nivel de demasiado, entonces, no se debía utilizar ese estilo. Pero, ¿qué estilo? Porque hace poco vimos una cadena que decían que era de uso obligatorio una mascarilla. Pero entonces, como pueblo, ¿qué deberíamos utilizar? Pues, mire, actualmente estamos en una pandemia fase 4, o sea, ya el virus anda circulando por todos lados. Se recomienda que todo mundo use mascarillas. Actualmente, con recomendación que hace más o menos unos cuatro días ya salió por la CDC, cosa que no había hecho antes la CDC, que es el Centro de Infermedades Infecciosas de Estados Unidos. Es un centro referente a nivel internacional. Entonces, la CDC ha indicado que ahora pueden usarse las mascarillas de tela, entonces, ya es un avance, porque ya son cosas que se pueden fabricar para toda la población. Ahora, no solo es que se va a poner un pedacito de tela, sino que ya tienen ciertas indicaciones reforzadas con tres diferentes capas de tela. No va a proteger al 100%, pero esas gotas grandes de saliva, por lo menos, no salen. Entonces, esa es una ventana de oportunidad para la población y para que el gobierno las empiece a fabricar a grandes pasos. Pero la mascarilla quirúrgica, por ejemplo, esa mascarilla tiene una vida media de más o menos de seis a ocho horas. Es la mascarilla normal que todo mundo anda. Ojalá y se pudiera usar una cada seis a ocho horas, pero no es así. No. Uno la usa básicamente todo el día. Entonces, lo que le recomiendo es tratar de no ensuciarla, tratar de no mancharla, pero cuando la integridad ya se ve que ya se dañó, que ya tiene agujeritos, que ya está toda cirada, si la han mojado va perdiendo la integridad. Entonces, ni modo, hay que descartarla. Ahora, desgraciadamente, estamos en el punto donde tenemos que usar esto lo más, el tiempo más largo posible. Como le digo, yo ahorita voy a distribuir 690 mascarillas entre casi 300 residentes. Algunos van a tener tres, algunos dos, algunos una. Eso va a ser de acuerdo a qué área trabajan, porque según el área, muchos están más expuestos que otros. Sí, porque la gente tal vez puede creer y decir, ah, pero es que solo unos cuantos doctores, unos cuantos médicos, unas cuantas enfermeras están tratando a las personas con el COVID-19. Pero en realidad, para empezar, es bastante gente, supongo, sí. Gente que quizás no se ha anunciado, quizás no lo sé, pero también personas que están tratando otras patologías que también se tienen que cuidar. Es correcto. Ya a este punto, por ejemplo, yo soy, mi área es neurocirugía. Pero ya a este punto, en la pandemia, en la fase 4, cualquier paciente que entra al hospital para operarse del cerebro, y se lleva a sala de operaciones, en sala de operaciones se tiene que usar N95. Las N95 son contra aerosol. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros, se pone un paciente bajo anestesia, se le realiza intubación endotraqueal. Eso significa que se le pone un tubo a través de la tráquea para dormirlo y controlar sus respiraciones. Cuando se intuba ese paciente, se generan aerosoles, porque se le mete la tráquea y expulsa el virus hacia el ambiente. O sea, que dentro de la sala de operaciones, el paciente, aunque venga sintomático, tiene coronavirus, COVID-19. Entonces, se considera que el virus está circulando dentro de la sala de operaciones. Entonces, ya a este punto de la pandemia, ya no podemos hacer cirugías sin N95. Entonces, reduce aún más el número de N95 que tenemos disponible. Entiendo. Doctor, ya que estamos, o que usted y también todos sus colegas están, como se ha mencionado últimamente, en el campo de batalla, que siempre lo han estado, ¿cuál es? Porque la gente pregunta, y la gente tal vez cree que es un método fácil, un método sencillo. No lo sé, por eso se lo pregunto. Para poder detectar, o cuando se le va a hacer el examen de si la persona tiene o no el COVID-19, porque veo muchas cosas en redes sociales, pero no se cree o no las creo a simple vista, y espero que el pueblo tampoco lo haga. Mejor escucharlo de una persona que está en el lugar. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Qué se le hace a una persona para, al momento de hacerle estas pruebas? Si es doloroso o no lo es. Ok, hay dos tipos de pruebas. Las pruebas que tenemos ahorita, que son pruebas virológicas directas, esa es la única que tenemos ahorita actualmente, que es la transcriptase inversa de reacción en cadena polimerasa. Esa es una prueba que amplifica el virus para detectarlo. Entonces, se tiene que buscar exactamente en los sitios donde está el virus. Entonces, se puede hacer a través de dos vías. El hisopado nasofaringeo y la aspiración bronquial. O sea, que estamos buscando solamente en la vía aérea. Ah, listo. El hisopado nasofaringeo, le mete un hisopo, que no se queda en la nariz, sino que se va hasta el fondo, hasta la faringe. O sea, va a topar, así como se dice, topa hasta el fondo. Y eso es muy incómodo. Imagínense que algo, un pequeño palillo le asome, y uno empieza a tornudar, empieza a lagrimar, es incómodo. Y lo meten hasta donde llegue, porque tiene que pegar hasta el fondo, hasta la faringe. Doctor, estoy lagrimeando, perdón, estoy lagrimeando ahorita. Sentí que era yo. Entonces, como le digo, es incómodo. Doloroso, pues es más incómodo que doloroso. Lo va a hacer estornudar, toser, lagrimear, pero tampoco es algo del otro mundo. Y la otra, que suele ser ya para pacientes graves, es cuando están intubados, o están graves, se le puede hacer un aspirado bronquial. Y de esa manera, nosotros hacerle esa prueba. Esas pruebas virológicas, tardan tiempo. Por eso, cuando nosotros vemos 37 nuevos casos, esos casos no son de hoy, ni de ayer. Suelen ser de 3, 4, 5, hasta 6 días, dependiendo de cuánto, la cantidad de filas de pruebas que tiene, porque en este momento, solo en Tegucidad, están el laboratorio de virología trabajando. ¿Qué significa eso? Que los 37 casos que aparecieron de San Pedro Azul hace como 3 días, son 6, 7 días. ¡Upa! En vez de estar jugando con balón adelantado, estamos jugando con balón atrasado. Justamente así. Entonces, ese es el gran problema que tenemos con las pruebas virológicas, y que no las tenemos disponibles. Doctor, y ahorita... Ok, perdón que lo interrumpa, continúe, sí. Solamente rapidito, ahorita ya vienen unas pruebas llamadas, las pruebas rápidas, que va a haber en todos lados del periódico, pruebas rápidas, pruebas rápidas. Esas pruebas son serológicas, o sea que necesitan sangre. Lo que detectan son anticuerpos, y el problema de esta, que aunque sale el resultado más rápido, necesita por lo menos 7 días que esté ya el virus en el cuerpo para que empiece a producir anticuerpos. O sea que el día más rápido que se podría detectar es cuando uno ya tiene 7 días con la enfermedad. Es muy diferente con este, ¿verdad? Empieza usted ya con la congestión nasal y todo, se lo hace, y si está el virus ahí presente, le sale positivo. Mientras que estas, aunque sean más rápidas, tiene que esperar a que ya tenga anticuerpos. No hay problema. Me cuenta. Entonces, aunque sean pruebas rápidas, tardan más tiempo en que puedan utilizarse. Así que es como un arma a doble filo. Lo que necesitamos es que hayan pruebas virológicas disponibles en otras ciudades. Ahorita ya están montando un laboratorio en San Pedro Sula porque ya se estaba el bien del Wuhan del país. Lamentablemente. Lamentablemente. Pero, mire, siempre hay algo que podemos hacer. O sea, nunca hay que pensar que la lucha está perdida porque ya tenemos un montón de casos. Nos pone más riesgo, pero tenemos que tomar medidas más extremas. desgraciadamente. Doctor, el uso de guantes, ¿cómo se debe utilizar? ¿Cómo debe hacerse? Porque veo mucha gente que anda en la calle con guantes, pero utiliza sus manos, come con los guantes puestos. ¿Cómo los guantes se lavan? ¿Cuál es el proceso correcto para el uso de guantes y si es necesario utilizarlo? Pues, fíjese que la Organización Mundial de la Salud no recomienda la utilización de guantes para el público en general, ya que da una falsa percepción de seguridad. Ok. Uno piensa que porque el virus, como ando guantes, no me estoy infectando ni nada. El problema es que el virus, el guante funciona como fomite. Que es un fomite, es cualquier organismo inerte que pueda trasladar un virus de un lugar a otro o un microorganismo. Cualquier cosa puede ser un fomite, un anillo, el esmalte, aritos, pulseras. Entonces, toca algo o alguien, el virus se desplaza, se coloca ahí y vive en esa superficie un cierto tiempo. Y después de eso, usted se rata la nariz con eso y se toca con la pulsera la nariz y eso pasa. Entonces, el guante es exactamente lo mismo. La gente no está acostumbrada a usar guantes. Entonces, usan guantes, se rascan la nalga, agarra un churro, se lo come, se rascan la nariz. O sea, básicamente es como que si anduvieran con sus manos descubiertas de una manera normal el utilizar el guante. Simplemente es como que sus manos tengan otra capita de piel encima. Pero igual, recuerde que este virus no se transmite a través de la piel, se transmite a través de la vía aérea. Entonces, si usted toca algo con el guante y luego se lo lleva a la boca o a la nariz, transporta el virus de igual manera. Entonces, lo que se recomienda más es tratar de educarse para no tocarse la mano y estarse haciendo lavado frecuente de mano, uno y dos en la utilización de alcohol gel. Preferiblemente, siempre como hemos visto en las recomendaciones, en primera instancia, el lavado con agua y jabón. Si no hay o no lo tenemos a mano, uso de gel. Así funciona, doctor. Así es. Porque el virus tiene una capa de grasa que la disuelve el jabón y también la disuelve el alcohol. Entonces, cualquiera de las dos se puede utilizar. pero los guantes deberían de utilizarse para cosas muy puntuales. Digamos, voy a manipular algo que considero que esté infectado o que esté sucio, se pone los guantes, lo manipula, se quita los guantes, los descarta y se lava las manos. O que no porque estuvo con guantes, está limpio, sino que siempre tiene que volverse a lavar las manos. Es correcto. Perfecto. Porque al retirarse el guante, si usted se manipula un poco, ya tiene el virus ahí. Y el virus puede permanecer en superficies, en algunas superficies, hasta cuatro días. Opa. O sea que uno no ni siquiera está libre cuando va al súper y nadie ha entrado. Porque el que entró hace tres días pudo haber dejado contaminado algo. Por eso, desgraciadamente, este virus resistente, parcialmente resistente, en ambientes libres y es muy contagioso. Entonces, por eso es que estamos viendo tantos casos, porque es un virus altamente contagioso. Doctor. Las enfermedades infecciosas pueden ser o no contagiosas, pero este es un virus altamente contagioso. Muy bien. Doctor, yo sé que está bien mamadito tiempo y tal vez está descansando. No sé qué estará haciendo, pero quiero hacer una pequeña consulta más y de manera rápida. Aquí en el departamento de Cortés estamos con un toque de queda absoluto. Estaban así como en las otras partes de la ciudad que sí se podía salir por día y número de identidad, etcétera, etcétera. Aquí estamos con un toque de queda absoluto, un castigo para todo el departamento de Cortés, porque estamos mal, nos hemos portado mal y yo pienso, sé que está complicada la situación, al menos de alimento y de salir, pero nos lo merecemos por andar de desgraciados. Pero las personas que sí tienen ese permiso de poder circular, al menos en estos días, medios de comunicación, personas que se dedican a la distribución de alimentos, etcétera, somos personas que estamos propensos a poder tomar quizás un poco más rápido este virus en comparación a la que está en cuarentena total. Pero salimos a la calle, nos exponemos, pero cuando regresamos a nuestro hogar donde está nuestra familia, ¿cuáles son los métodos correctos que tenemos que utilizar o qué cosas tenemos que hacer para no llevar el virus si a un caso lo aportamos? Diga. Correcto. El protocolo para entrar a la casa. Correcto. Es un protocolo que se ha discutido mucho para las personas en particular, para el personal de salud, en lo personal y se lo digo así de claro, yo tengo una manguera colgada ya que yo al llegar a mi casa en el patio me desnudo completamente, tengo ya un jabón colocado ahí y me baño completamente con agua y con jabón todo el cuerpo. ¿En el patio? Y luego tengo en el patio. Ok. Entonces, ese es mi protocolo porque yo trabajo dentro de un hospital y entonces puedo estar en el virus se va a poder pegar la ropa, la piel o lo que sea. Para la gente que no está trabajando dentro del hospital hay protocolo de entrada. Lo ideal es aquí uno debe tener una máxima y es no permitir que el virus entre a la casa. Entonces llega a su casa y dice ¿dónde puedo tener el virus? Ok. Zapatos. Primero empecemos con los tenis y los zapatos. Tenga una cubetita con agua, una combinación de agua y cloro. Una parte de cloro con nueve partes de agua. Usted moja los tenis ahí y los deja ahí afuera en el patio. Esos tenis que usted tiene para salir déjelos afuera. Afuera, muy bien. Tenga unas sandalias para entrar. Si usted tiene una maleta que no puede dejar afuera y que tiene que meter a su casa lo que le recomiendo es tener un aspersor con lo mismo. Una parte de cloro, nueve partes de agua y usted lo rocía todo. Y si tiene una caja o algo por el estilo lo deja en la entrada. Muy bien. Y así no lo mete hasta su casa. Su ropa idealmente es quitarse su ropa y dejarla en una bolsita ya afuera de la casa. Y esa bolsa después uno solo la va a tirar a la lavadora o en hace o lo que sea. Y después de entrar idealmente es directamente al baño a bañarse por completo. Sin tocar nada, sin que nadie lo toque ni que lo volteen a ver. Sin estar manipulando nada. Entonces mucho personal de salud que vive con su familia, con su hermano, con lo que sea, está buscando vivir solo ahorita porque prefiere estar solo y en caso de que lo acompañe alguien que sea el virus pero ya está uno solo con el virus y se enferma. Si uno no se enferma pues ya sabes las consecuencias a las que nos estamos teniendo. Pero nuestro mayor miedo ahorita no es nosotros. Créanme que uno tiene miedo de morir. Muchos nos dicen que tenemos que estar aquí en paz porque nos vamos a infectar. Pero no es tanto el miedo de morir como el miedo de infectar a un querido, un ser querido. Recuerden que muchos, nosotros somos personas que hemos estado estudiando 10, 13 años y muchos todavía viven con su familia. Entonces, tal vez viven con sus dos papás o con un papá y lo último que quieren en el mundo alguien es hacerle daño a esas personas. Entonces, hacen protocolos muy estrictos y muchos buscan la mejor salida que es irse a vivir solos y así. Ya hacen su protocolo pero en caso de que falle pues no están expuestos a nadie más. Doctor, yo he visto videos en mis redes sociales personales donde la gente que sale de su casa y vuelve dicen, bueno, me voy a poner en el sol 10 minutos. ¿Eso está correcto o está mal? Mire, hay algunas series que reportan que después de media hora abajo de luz ultravioleta el virus se puede inactivar pero yo no estaría tan seguro de eso. Yo no podría decir bueno, estoy en el sol y esto aquí está desactivado así que no me importa. Creo que como he dicho yo considero que no hay medida suficientemente exagerada para evitar contagiarse con este virus. Si usted quiere ser exagerado hágalo y lo van a ver como loco que lo haga. Si a mí me ven de nudo en algún vecino de nudo ahí afuera que lo haga. O sea, ni modo, aquí hay que ser extremos, tomar medidas extremas para evitar contagiar donde este virus. Si usted puede ser exagerado hágalo. Con tal de salvar su vida y la de los demás. Doctor, me consultan a criterio personal me dicen Cristian averiguate ¿será que va a haber feria juniana? Lo tomo a chiste porque creo que mucha gente lo espera de afuera del país de San Pedro. No, 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 mire, aquí le voy a decir algo claro, por lo menos van a ser unos 4 a 5 meses sin hacer unos conglomerados de ese tipo, por lo menos. Entonces, entre medidas más extremas se tomen, menos dura el pico, la curva se eleva lo menos posible. Por ahí, todos los pueblos. No, ni modo, que busquen hacerlo en casa, en el primer piso, sin montarse un automóvil, mire, gracias a Dios, y le voy a decir algo que en los hospitales es algo dramático como uno ve, o sea, cuánto, cuántos recursos va hacia accidentes viales que tienen que ver mucho con el alcohol. Ya no estamos viendo todos esos accidentes, ya las emergencias de cirugías ya no pasan tan llenas como antes y es algo dramático pero es algo triste, estamos viendo cómo el alcohol impacta al sistema de salud pública, cuánto dinero se va en atender a pacientes por alcoholismo, pero bueno, como lo digo yo, todo con medida, verdad, si les gusta el alcohol pues que cada quien lo pueda hacer en su tiempo libre, sin montarse a un automóvil, para eso está hecho el alcohol, pues de ahí cada quien que lo use a su gusto, pero definitivamente conglomerados de ese tipo no vamos a tener en ningún punto cercano. Sí, la gente tenía esperanzas de la Semana Santa pero bueno, ya estamos, claro. No sé si, creo que fue el Ministro de Turismo que dijo que no pensaba que esto iba a afectar la Semana Santa, pero bueno. Bueno, papá. Creo que todo el mundo subestimó este virus y ya al fin le están tomando la importancia que merece porque se pueden ver cosas muy dramáticas a nivel nacional si no tomamos medidas estrictas. O sea, se pueden ver cosas apocalípticas que uno nunca pensaría de estar viendo en este país. O sea, esta es una pandemia que por primera vez en nuestro tiempo ya en contemporáneo nunca habíamos tenido una pandemia que nos afectara a nivel mundial de esta manera. Doctor, lo dejamos descansar o lo dejamos en sus labores diarias. Gracias por atender la llamada, gracias por compartir su conocimiento y darle las medidas correctas o qué cosas sí, qué cosas no al pueblo hondureño y a la gente que nos está escuchando y también nos va a ver por las redes sociales. Estoy para servirles y muchísimas gracias por tenerme aquí y para cualquier momento futuro igual estoy disponible. Así que muchísimas gracias. Perfecto, muchas gracias. El doctor Eduardo Názar nos logró contestar, logramos una llamada con él. Ya escuchaste las recomendaciones, qué hacer, qué no hacer, qué sí, qué no. Feria Juniana, lo siento mucho, San Pedrano, lo siento mucho, gente de afuera, pero la situación pinta para que disfrutemos en casa, en familia, aprendamos un oficio, le damos un libro, no sé, nueve con treinta y cuatro. Las mejores entrevistas por el gallo, papi. Activa TV 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 Gracias por ver el video.